¡Suscríbete al canal! 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 El nivel de vida que tienen es espectacular A mí me gusta muchísimo el El piccolo, la verdad es que me gusta Bastante, es increíble El guan, todo Es que el mapa Todo lo que estamos viendo aquí Yo creo que es espectacular Yo creo que es espectacular No, hola, hola No le hemos podido hacer nada Me ha querido decir ahí el El garlicón Picolito, lo que pasa es que se mueve Mucho, picolito se mueve Mucho Y lo que le va a pasar es que ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? Con el frenes isónico Le he dado con el frenes isónico y voy a tirarme Carga máxima ¿Vale? Porque mi intención Mi intención es que me deje en paz, ¿vale? Recuperación automática de salud y resistencia Vale, perfecto, vamos recuperando resistencia Vamos a intentar Vamos a intentar hacer el mejor combate Posible, ¿no? Como ya os digo ¡Ah! Le quería romper la resistencia Pero no he podido Como ya os digo Aquí no hay Como ya os comento No hay transformaciones Ni hay nada Es un vídeo En el cual Tenéis al personaje Y lo tenéis de la mejor forma posible ¿Vale? Sin transformaciones Sin nada Extraño, ¿vale? Estáis viendo A los dos personajes pelear No quería poner transformaciones O no quiero poner transformaciones Mejor dicho ¡Wow! Piccolo Estás muy fuerte, ¿eh? Estás muy fuerte Vale, ahora No quería poner transformaciones Porque creo que Eso puede romper Digásemos un poquito El estilo Que estamos buscando Y no quiero hacer ningún spoiler Hasta que no salga la película En versión Como ya digo En versión De habla hispana, ¿no? Cañón de hace especial Para Gohan No le hemos dado Me ha roto la resistencia Piccolo Bien visto ahí, compañero Queda un minuto Tienen muchísima vida Esto como es una especie De entrenamiento Pues yo creo que Nos vamos a quedar ahí, ahí, ¿eh? Vale No me puedo librar de esto ¿O sí? Sí que me puedo librar Sí que me puedo librar Bueno, podemos tirar el Kamehameha Que si le doy bien Y si no, pues mira Pues me rompe la resistencia otra vez Me gustaría haberle Roto a él la resistencia Pero me la ha roto él a mí Con lo cual Pues bueno, pues Piccolo parece ser que está Está bastante fuerte Se lo tiene creído Tenemos el cañón Kamehameha Bueno, luego tenemos el Masenko Y demás Tampoco se haya peleado en serio Porque si peleo en serio De hecho Me voy a ponerte en serio Porque si no Me podría ganar Y lo que no quiero Es que Piccolo Me gane en una Ahí Ahí te tengo, ¿eh, Piccolo? Ahí te tengo, compañero ¡Mardo resistencia a mí ahora! ¡Wow! ¡Wow! ¡Picolín! 11 segundos, ¿eh? 11 segundos Si no se me recarga la resistencia Para ahora Fuz, que hay mucha resistencia Aquí en juego Fuz, yo creo que me ha ganado Me ha ganado, ¿eh? Me ha ganado Me ha ganado por nada Piccolo Piccolo pega, ¿eh? Piccolo pega Has perdido Pico... Siri Siri, hombre Piccolo pega Vamos a ver Si podemos Reseleccionar personaje Porque hoy me está sacando De todas las grabaciones Y voy a seleccionar a Piccolo Madre mía Con Picolín Madre mía Con Picolín Que pega de lo lindo Ojo, cuidado Todo esto Lo podéis encontrar En XenoblesMods.com Lógicamente Pero ojo con Piccolo Porque Piccolo pega Los personajes están cambiados Con lo cual Está bastante bien Piccolo Totalmente Totalmente De la película Totalmente De la película Pero Piccolo Piccolo lo veo Claro, es que lo veo Bastante más rápido Que Gohan Claro, ¿cómo voy a ganar A Piccolo? Madre mía Si es que Tiene un poder Tenebroso Tiene un poder Tenebroso Tenemos vida o muerte Sí que tiene Una transformación Piccolo ¿Nos arriesgamos a probarla ¿O qué, gente? ¿Nos arriesgamos a probarla? Madre mía Es que no quiero No quiero Probar la transformación Pero podríamos arriesgarnos A A A probarla Podríamos arriesgarnos A probarla Voy a hacerlo Voy a hacerlo Espero que el spoiler No sea muy fuerte Madre mía Vida o muerte Vale, pues es un estado Menos mal Menos mal Es un estado Vale, me ha dado Es un estado En el cual Vamos Más lentos Pero si le doy Puede que lo reviente Le he hecho daño Le he hecho daño Le he hecho daño Le he hecho daño Gente ¡Wow! ¡Wow! Piccolo Piccolo ¿Qué estás haciendo, Piccolo? ¿Qué estás haciendo? ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de combate! Pues nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Podéis seguirme en Instagram Lo tenéis en la descripción Me haría mucha ilusión Que todo el mundo Fues a seguirme Y a darle me gusta A la última publicación Volvemos Con energía Recordad Canal secundario Directos de Resident Evil Juego de zombies Por las noches Canal de Twitch Directos de Dragon Ball Legends Y nuevos vídeos en el canal Tanto de Dragon Ball Legends Como de Dragon Ball Xenoverse Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos en la próxima chicos Hasta la próxima ¡Chao! Música 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 Gracias por ver el video.